Bueno chicos, salimos, pasamos ahora 20 kilómetros hasta Fatepur un poco que no te da rota y luego ahí echaremos gasolina arrancaremos otra vez, haremos otra tirada y paremos a tomar chai y la idea es llegar a comer Bueno, dejamos atrás Pandagua, bonito pueblo, bonitas jabelis la ruta a la seda, espero que los comerciantes en este pueblo hicieran dinero y se construyeran sus pequeños palacios hoy los visitamos Fatepur es otro de los sitios donde está lleno de jabelis y callejeando por sus calles puedes encontrar estas maravillas un montón ¡Jabelis! ¡Para la calle! ¡Mas ¡A ver Connectionadora! Juie ¿4 ¿Cuál es el primer? ¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahora voy a hacer un video ¡Hola! ¡Hola, ch масла! ¡Hola, ch! ¡Hola, ch! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!